Música Tengo 83 años Ah, 83 años Vine aquí cuando se terminó Bueno, vine en el 60 Trabajando en ganadería Y después fui movilizado Un año para Uruguay A cortar caña por un año Por la granja El lugar que nada Yo vine aquí en ese Y me he quedado aquí Porque me casé aquí Y construí mi hogar Y toda mi vida he trabajado aquí A no ser las movilizaciones Que me hace la granja por otro lado Pero permanente yo vivo aquí Desde el 60 Yo estoy preparado Que me levanto por la mañana Camino Yo tengo una marca de aquí Al corral Que son los cordeles Entonces cada Cada 50 cordeles Es un kilómetro Y yo camino 150 200 kilómetros Todas las mañanas Soy de Jorobada El lugar donde yo vivo Es Jorobada Pertenece a Villa Clara Y yo también Y yo me di a mi andar Un Vizcaíno Para tirar Que lo que hacía Era picar el bar Pero ese 12 sal No lo dejé ir Pero bueno No me tiró un tiro Como yo Me movilizaron Me movilicé con un teniente Que le decían Aric Torres Y me dijo Tienes que ganarte el arma Y esa misma noche Que gané Me salieron 12 sal Y cogí Y me dieron Un arma nueva Bueno Aquí era Era mucho maestro Que había Pero lo que me enseñó A mí Fue una maestra Que aprendí mucho Rosa Suárez Que se murió Era maestro De allá de Jorobada Aquí nos daban clase A nosotros Por la noche Se iban a Caracusé Y nos daban clase Pero yo no me acuerdo De los maestro Era mucha gente La que iba a estudiar A ver Y nos daban clase